Orlando, la compañía con mayor crecimiento en la historia de bienes raíces, más de 35.000 agentes han hecho el cambio la pregunta es ¿por qué? ¿cuáles son las razones? Perfecto, vamos a mostrarte aquí las razones como quedamos en el video anterior ustedes quedaron viendo esta parte ¿correcto? y puedes ver acá el nivel de los agentes y de distintas compañías, agentes independientes agentes de Keller Williams Remax, Coldwell Bank etcétera, como pueden ver muchísimo ahora, como me hiciste la pregunta era Orlando, ¿por qué? ¿por qué EXP? bueno, muy sencillo, hay que preguntarse ¿cómo es que más de 35.000 agentes en menos de 6 años realmente han tomado esa decisión? vamos a responder entonces a tu pregunta muy importante, Daniel, el modelo tradicional inmobiliario, Century 21 Remax, muy buenas compañías pero debemos entender que fueron modelos creados en 1971 1973 Keller Williams 1980 en una época muy pero muy distinta donde no teníamos realmente la tecnología la velocidad, las facilidades que tenemos hoy en día entonces el modelo tradicional básicamente se enfoca en lo que es esa compañía internacional esa compañía internacional tiene una región a la cual tiene que darle de la cual toma ingresos esa región obviamente tiene un market center o una oficina y esa oficina además tiene un manager o un líder de equipo todas estas personas tienen que cobrar de alguna manera ¿qué es lo que dijo EXP? EXP muy sencillamente dijo no, un momentico vamos a eliminar todo esto vamos a eliminar la región vamos a eliminar el market center vamos a eliminar ese equipo como eliminó Netflix con Blockbuster todas esas oficinas como elimina Airbnb todos esos modelos de hoteles todo este proceso que lo hemos visto realmente en otras industrias entonces claro al poner a la gente como dueño de la compañía realmente ese ahorro tan grande de la región del mercado del manager se transfiere a quién Daniel? a la gente a la gente entonces realmente le podemos dar a la gente no solamente Daniel verdadera tecnología no existe y me encantaría demostrar y lo podemos demostrar en otro video una tecnología que nos permite ser tan eficiente y tan eficaces ya realmente y tú que yo lo hemos experimentado es que simplemente llamar al broker por teléfono es no es de esta época ya es muy lento para nosotros nosotros en 3-5 segundos literalmente hablamos con el broker con contabilidad muy pero muy rápido ok? es una tecnología única de la cual eXp es dueño que le permite además muy importante ¿qué dice aquí Daniel? generación de leads generar los leads el entrenamiento y el verdadero soporte que no existe en la industria o no existía en la industria además de eso le permite a la gente ser dueño ¿de qué? de la compañía de una compañía de una compañía pública que hoy en día residencialmente es de las más grandes tres veces más grandes que Remax tres veces y medio cuatro veces más grandes que Remax tres veces y medio más grandes que Relogy que vieron en el video anterior ok? entonces esa gran ventaja también lo que le permite a la compañía transferir esos ahorros darle la tecnología para ser mucho más eficiente mucho más eficaz no solamente darle eso acciones en la compañía sino compartir las ganancias si Orlando cuando tú ves una compañía o cómo analizas que es una compañía que le está dando prioridad a los beneficios de la gente ok es bueno número uno la está haciendo partícipe de la compañía lo está incentivando a que él tenga acciones a que él sea dueño de la compañía ok número uno número dos está distribuyendo sus ingresos ¿verdad? porque son sus ingresos está distribuyendo sus ingresos con el resto de los agentes y número tres te está permitiendo mantener tu marca ¿qué compañía te permite eso? esa es la pregunta porque no es la no es que la compañía que trabaja es mala es que el modelo de la industria es anticuado ok es sencillamente eso no hay compañía que te pueda ofrecer los beneficios de entrenamiento tecnología pero más importante participación accionaria y compartir los ingresos porque los costos de la compañía actual independientemente del nombre son extremadamente altos como lo puedes ver acá entonces no permite darle nada más a la gente entonces sigamos adelante muy importante porque ese crecimiento exponencial Daniel hay tres pilares de lo que siempre hablamos ¿verdad? ¿cuál es el primero? es el entrenamiento el entrenamiento ok el entrenamiento tenemos más de 100 horas de entrenamiento semanal ¿hecho por quién Daniel? por un coach es la gran ventaja estamos hablando de que gran parte esas horas son dictadas por top producers y cuando hablamos de top producers es gente denominada por encima de 500 mil dólares anuales entonces estás aprendiendo directamente de ellos ¿verdad? no de profesores no de coaches sino de gente que lo está haciendo en el momento entonces ¿en qué otro ambiente yo puedo aprender en vivo no grabado en vivo aunque también lo grabamos en vivo y preguntarle a gente de más de medio millón de dólares a nivel nacional todos los días de lunes a viernes ¿qué es lo que están haciendo? aprender de ellos y hacerles preguntas para cómo hacerlo mejor ¿existe eso en la industria? pregúntate ¿existe eso en tu compañía? ya sabemos la respuesta no, no existe y sabemos que lo más común es que los corredores se vean muy pero muy celosos con lo que ellos están haciendo para ser exitosos porque siempre estamos en competencia entonces aquí hay un sistema totalmente diferente el modelo prácticamente requiere obliga a estos top producers a ellos mismos compartir lo que están haciendo así es así es ¿y por qué los obliga? bueno porque ellos quieren estar ya al 100% de comisión y parte de que estén al 100% de comisión es poder explicar a los agentes de la compañía cómo han llegado a más de 500 mil dólares en producción es lo que se llama una economía colaborativa exactamente muy bien otro punto a mí no me gusta esa palabra sistema más que todo herramientas ¿ok? y Daniel tú tienes la pantalla de herramientas y por favor puedes mostrarlo porque me gustaría que lo muestres acá ¿ok? si puedes compartir la pantalla yo voy a parar esta pantalla para que vean las herramientas que tienes en iX y vamos a hablar de tres hay muchísimas primero que todo volar aquí lo pueden ver ¿ok? aquí están más de 100 horas de entrenamiento a la semana en vivo ¿ok? Daniel por favor si puedes hablar de las herramientas aquí lo pueden ver ahí está la primera herramienta y una de las más importantes porque tienen muchísimas herramientas perdón a lo que vi aquí discúlpame devuelve un momentito en entrenamiento ah no mencionamos el entrenamiento como parte del equipo o sea mencionamos el entrenamiento que provee iXp entre 50 y 100 horas de entrenamiento semanal pero adicionalmente por pertenecer al grupo de iXp equipo en español ustedes van a tener incluido un coaching ¿ok? directamente bienes raíces tanto en inglés como en español ¿ok? es un coaching que en este caso los agentes están pagando cerca de 2.500 dólares anuales y es un coaching totalmente gratis para los miembros de nuestro equipo somos nosotros justamente los coaches de ustedes ¿ok? le estamos ofreciendo esto para los que no conocen pueden ir a montielorganization a montielorganization.com y ver exactamente aquí como pueden ver quienes somos ya los agentes a nivel nacional que entrenamos es un entrenamiento de 2.500 dólares anuales que pagan a nivel nacional los agentes para ustedes está completamente incluido como dijo Daniel la gran diferencia que siempre decimos es entre un entrenamiento y un coaching es que el coaching es ajustado adaptado a tu nivel de negocio a tus necesidades específicas no es lo mismo ver un curso y después tú determinar cómo eso aplica a tu negocio a otra cosa es vamos a ver cómo está tu negocio hoy en día cuál es tu nivel de negocio cuáles son tus retos principales y nosotros ajustar todo nuestro entrenamiento nuestra plataforma a tu negocio específico ¿ok? entonces tenemos el entrenamiento que provee eXP el entrenamiento que les vamos a proporcionar nosotros y entonces entramos en lo que son las herramientas una cosa es el entrenamiento desde el punto de vista teórico o estratégico que vas a hacer y otro es cómo lo vas a implementar cómo lo vas a ejecutar y aquí entonces eXP te provee una herramienta súper pero súper potente que es KB Core ¿ok? KB Core es una de las herramientas como decimos top tier ¿ok? está prácticamente top 3 de herramientas que hablamos de lo que es all in one platform es decir tienes todo lo que tú necesitas desde el punto de vista de herramientas las herramientas básicas que necesitas para poder ejecutar toda tu estrategia ¿de qué? número uno lo más importante es cómo vas a generar leads y esta herramienta que tiene una de las herramientas que tiene incluido este sistema te permite generar leads a muy bajo costo y muy pero muy fácil que es lo más importante que es lo que todos están buscando oye yo quiero más leads ¿ok? adicionalmente sí tienes lo que es el IDX website que por supuesto es parte de la estrategia tienes un CRM que te permite por supuesto tener el control de todos tus clientes qué tanto están haciendo qué no qué tanto están interactuando etcétera etcétera número uno KB Core por cierto esta para los que no conozcan KB Core que es una de las dos herramientas plataforma de generación de leads y CRM en el mercado de movilidad para los que no conozcan vayan a KB Core y piden un quote de cuánto podría cuánto les costaría a ustedes individualmente KB Core empieza en los 499 dólares mensuales está incluido como parte como para los agentes de EXP o sea 499 dólares mensuales menos que realmente tendrían que pagar si quieren una herramienta como esta segundo Daniel segundo tienes una herramienta que se llama Sky Slow ¿ok? que simplemente lo que te permite es manejar todas tus transacciones de manera virtual ya no tienes entonces tú que estar yendo a la oficina entregar un documento etcétera no importa en qué parte del mundo estés tú puedes manejar toda tu transacción completamente digital importantísimo para tu negocio un punto más adelante de costo son 300 dólares Sky Slow son 300 dólares mensuales vayan a Sky Slow y vean exactamente los beneficios para los agentes los agentes que no lo hacen a través de EXP pagan 300 dólares mensuales más KB Core 499 500 dólares mensuales son 800 dólares en herramientas para ustedes completamente gratis como agentes de EXP Daniel y de las 3 herramientas que íbamos a mencionar la tercera es algo que te da sumamente movilidad ¿ok? que es el REUSE para aquellos que no conocen REUSE ¿verdad? es un centro de oficina lo que dicen virtual es decir tienes centros ubicados a nivel mundial tienes en este momento más de 1200 centros a nivel mundial y simplemente googleando oye estoy en Miami en Fort Lawrence estoy en Houston estoy en cualquier parte estuve a México cualquier parte que ustedes estén simplemente googleen REUSE ¿verdad? REUSE Around Me ¿ok? o alrededor de mí y van a ver que por lo menos tienen uno o dos o tres centros en los cuales ustedes pueden ir pueden reunirse con clientes tienen todo lo que es el sistema de internet tienen cafeterías tienen un ambiente profesional en el cual ustedes pueden reunirse con sus clientes ¿ok? muy, muy ya no tienes una o dos oficinas con tu broker ya tienes más de 1200 oficinas a nivel mundial y te aseguro que a menos de dos millas de distancia de donde te encuentres en cualquier parte de los Estados Unidos vas a ver que tienes un REUSE Daniel, el tercer punto aquí entramos a lo que sería el modelo de compensación que es el tercer pilar del cual Orlando si, muy sencillo entonces vamos a hablar de los tres modelos de compensación y si me permite Daniel compartir pantalla si tú paras en esta pantalla y yo sigo acá para terminar con lo que es la parte de la compensación los tres pilares de EXP número uno, entrenamiento ya hablamos del entrenamiento número dos, herramientas hablamos de las herramientas ahora vamos a hablar brevemente de lo que es la compensación porque hay muchas formas de ser compensado desafortunadamente bajo el modelo tradicional el agente inmobiliario es simplemente recompensado a través de la transacción tiene que rentar o vender una propiedad para recibir ingresos y desafortunadamente Daniel, tú y yo que hemos hecho coaching a muchísimos agentes por muchísimos años este es uno de los libros que publicamos hace tres años entendemos que no importa cuánto vale la gente la mayoría de los agentes no tienen ni siquiera un mes, mes y medio de ahorro en el banco ¿por qué? porque realmente no tienen esos otros ingresos y realmente no han manejado el dinero bien entonces, muy importante en EXP hay ocho formas extras de generar ingresos vamos a hablar nada más hoy de tres en este momento para hacer el video bastante corto entonces quiero compartirlo Daniel aquí aquí para que veas realmente si me permites compartir pantalla van a ver exactamente lo que es el modelo hay tres formas por favor escribanlo presten mucha atención a esta parte número uno lo que es la parte transaccional ¿ok? entonces importantísimo Daniel como puedes ver aquí transaccional es muy muy competitivo EXP tiene un split de 80-20 oh 80-20 pero una compañía me da el 90-10 muy importante esperense un momentico 80-20 con un CAP de 16 mil dólares la mayoría de los agentes y brokers no saben lo que significa un CAP Daniel me impresiona hoy en día hoy en la mañana tuve una conversión con un broker de más de 100 agentes y él no sabía lo que era el CAP CAP es lo máximo que tú como agente le vas a pagar a la compañía anualmente por año aniversario la mayoría de las compañías no tienen un CAP vamos a suponer que tú estás al 90-10 y haces 200 mil dólares ¿cuánto le das a la compañía? 20 mil dólares ¿ok? o si hiciste 500 mil porque tuviste muy buen año 50 mil dólares etcétera en eXP lo más que paga anualmente son 16 mil dólares lo máximo que paga son 16 mil Daniel ¿y qué pasa después de los 16 mil dólares? ¿cuál es el split entonces? cero 100% exactamente entonces el ingreso transaccional es extremadamente competitivo en eXP número dos la gente incluye el nivel de la gente si la gente tiene mucha experiencia o es un agente nuevo influye el split con el que entra la compañía el split siempre 80-20 y todos tienen un CAP un CAP máximo un CAP de 16 mil dólares entonces voy al segundo punto que es la adjudicación basada en producción de acciones y número tres el programa de compra directa de acciones hay otras formas e incluso como lo puedes ver aquí comisiones de cambio de moneda extranjera pero para hacer el video breve me voy a enfocar en la primera ingresos transaccionales que ya la mencioné 80-20 con un CAP de 16 mil dólares la adjudicación de acciones programa de compra y la participación en ingresos aquí voy a ver esto es un post o sea esto es público y lo estoy compartiendo acá para que lo vean este agente la compañía te permite comprar acciones al 10% de descuento con cada transacción que hagas inmobiliaria este agente como lo pueden ver aquí dice es como comprar un billete de 10 por 9 dólares él compró acciones en este caso 4.500 acciones por 38 mil dólares ok y la acción ha subido muchísimo en el 2020 la acción ha subido un 511% importantísimo no estamos dando ninguna asesoría financiera simplemente estamos mostrando un post que hizo un agente es eso que te permite es que compañía ¿verdad? comparte su futuro contigo que compañía además se preocupa por tu futuro aquí ellos están incentivando el que tú simplemente te hagas ese ownership que tú tengas participación accionaria en la compañía Daniel lo que acabas de decir es extremadamente importante porque fíjate este agente que estuvo ¿cuántos años con Remax? 32 años 32 años en menos de 2 años ¿se ha ganado cuánto en acciones? 700 mil dólares ok pero como aquí lo dice they are individual experiences no refleja que a todas las personas va a ser igual lo que les quiero decir es que está la oportunidad Daniel el agente lo tiene que hacer tiene que comprar acciones para nada para nada ok no está obligado pero como dice Daniel la compañía se preocupa y se enfoca en darle estabilidad y crecimiento financiero a los agentes no es simplemente cuando cobres yo también cobro es ayudarte a ti a tener otras fuentes de ingresos ingresos que sean replicables que sean multiplicables porque desafortunadamente el agente inmobiliario no tiene ni un plan a futuro y mucho menos un plan a retiro como pueden ver aquí a este agente le otorgaron en sin costo Daniel ¿cuántas acciones le otorgaron por su producción? casi 5 mil 4 mil 932 4 mil 932 acciones ok le otorgaron a este agente como ves cada individuo es distinto eso no quiere decir que las acciones van a salir no estamos dando ningún tipo de asesoría financiera lo que le queremos demostrar es que es una realidad ok entonces muy importante no solo tienes un plan de compras a descuento sino que adicionalmente tienes ciertas formas de que la compañía te otorga te premia con acciones exactamente simplemente por hacer lo que siempre hemos hecho que es vender propiedades muy bien y finalmente ok tienes también lo que es la parte de el revenue share que si tú traes a la compañía Daniel y tienes que traer personas a la compañía tienes que hacer crecer a tu equipo en lo absoluto pero si tú traes al equipo ok en tu traes al equipo seis agentes la compañía comparte contigo porque son siete niveles de compartir la compañía comparte contigo el 3.5% vamos a suponer Daniel que tú traes un agente que genera 40 mil dólares ¿cuánto te da la compañía automáticamente a ti? hasta 1.400 dólares por cada uno de esos agentes Daniel pero si la gente en vez de 40 mil hace nada más 20 mil ¿cuánto te tocaría? te tocaría la mitad 700 dólares ahora si tú tienes seis agentes de 40 mil ok ¿cuánto ganas? 8.400 dólares exactamente ahora si esos seis agentes hacen su pequeño equipo porque trabajar en equipo es mucho más eficiente efectivo y mucho más divertido y le enseñamos a esos seis agentes hay que hacerlo Daniel ¿estás obligado a hacerlo? en lo absoluto es otra forma de generar ingresos y a esos seis agentes le decimos ok cada uno de ustedes hagan su equipo de seis personas no más un equipito de seis personas para que se apoyen los unos a los otros esa persona que comenzó este proceso ya tiene 42 personas esas personas esos 36 agentes también son agentes de 40 mil dólares al año en ventas en comisiones perdón bajo el segundo nivel Daniel ¿cuánto gana? en lugar de 1.400 eres compensado en tu segundo nivel eres compensado con un poco más de ingresos en este caso por un agente de ese calibre de 40 mil dólares es 1.600 dólares que es el 4% y cuando multiplicas 1.600 por 36 agentes ¿cuánto te da eso? ahí es donde los números cambian 57.600 dólares así es entonces ¿hay que hacer esto Daniel una vez más? no no tienes que hacer nunca tienes que hacerlo si no quieres lo que tienes entonces ahora es la oportunidad de generar otro tipo de ingresos desde el punto de vista accionario desde el punto de vista de cambio de moneda desde el punto de vista de hacer equipo que bajo el modelo actual tradicional simplemente no existe que además por hacer algo que de forma natural generalmente hacemos referimos libros referimos restaurantes referimos la compañía con la que estamos estamos contentos los refieren a ustedes como corredores inmobiliarios exactamente simplemente oye me sentí tan bien con esta persona que tienes que trabajar con él me siento tan bien en esta compañía por lo que ofrece como modelo que no ofrece ninguna otra ok nada más por esa referencia eres compensado en el momento que esa persona realice una transacción inmobiliaria no eres compensado nada más por referirlo eres compensado por el dinero que él le genera a la compañía así es entonces Daniel la siguiente pregunta es para el próximo video que es ok bueno cuáles son los costos involucrados en trabajar a EXP lo vemos en el próximo video con el próximo video